Así es, en cuanto a lo que es manufactura, la elaboración de todas las figuras, llevamos ya un avance casi del 99%, prácticamente ya está concluida esta etapa. Y en la colocación llevamos un avance aproximado del 30%, hay algunos espacios que fueron ocupados por alguna publicidad, en este caso del musical Francisco Villa, nos dotimos un poco por esto. Ya el día de hoy estamos desmontando toda esta publicidad para hacer una colocación muy rápida de todo lo que ya se tiene elaborado. El compromiso con la siguiente administración es que para el día 7 de septiembre estén concluidas ya la colocación de todas las figuras, que son más de 400, y que obviamente pueda darse inicio con esta importante acción del gobierno municipal para el disfrute de todos los duranguenses en el marco de la conmemoración del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución. Sí, son nuevas 200, arribita de 200, y de las que, digamos, se han utilizado en los alumbrados patrios anteriores, son 224 figuras. Si no nada más en lo que es el primer cuadro, vamos a intentar salir, Boulevard Francisco Villa, Boulevard Felipe Pescador, posiblemente Boulevard Domingo Arrieta, Boulevard Guadiana y Boulevard Durango, que son espacios que regularmente no tenían estos elementos. Sí, el costo de todo lo que es el material, mano de obra y energía eléctrica es por el orden de los 650 mil pesos, pero estamos reutilizando material por el orden de 300 mil pesos más. Entonces, creo yo que es una inversión importante y que debe, obviamente, de ser aplicada para el disfrute de todos los duranguenses. Gracias. 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 Gracias.